Hola, soy Monse. Las modalidades de caza que practico son tanto la mayor como la menor, pero sí que es cierto que la caza que más me gusta es la caza mayor, en especial las esperas y los recechos. Estamos cazando en el Valle de Iruelas, es un sitio súper especial para mí. Aquí cazé mi primer venado, es mi tierra, está al lado de mi casa. La sensación es indescriptible, no puedo describirlo con palabras porque es algo que te nace de dentro, algo que te sale y es la adrenalina, el corazón a mil. Es un sentimiento que no te puedo describir con una sola palabra, pero es mi vida.